¡Suscríbete! ¿Cuál es el tema del día de hoy? Nos toca hacer todos, uno, ninguno. Como verán, chicos, todos, tenemos acá adelante tres botellas. Una, dos, tres botellas. ¿Las cuales de las botellas, ustedes la ven que tiene algo? No, están vacías, ¿cierto? Están vacías, no tienen nada. ¿Y de qué color son las botellas? Transparente, muy bien. Las botellas son transparentes, ¿no? Entonces, arriba de cada botella hay un cartelito. La primera botella dice todos. La botella de en medio dice uno. Y la última botella dice ninguno. A ver, vamos a ver, ¿qué me está pidiendo ahí? Que me está pidiendo de que en esta botella debe haber varias figuras. En la del medio debe haber una sola. Y en la última, ninguno. Entonces, empezamos con la que dice todos. Como yo acá tengo caramelitos, entonces voy a ir pegando unos caramelitos. Acá pego caramelitos. Sigo pegando. Miren, acá dice. Vamos a ir contando después los caramelitos. Dice, acá tengo varios caramelitos. Y vamos a llenar el frasco de caramelitos. Ya ahí estamos pegando caramelitos. Sigo pegando caramelitos. Sigo pegando caramelitos. Y pegué. Dice, todos. Todos. Acá dice uno. Quiere decir que solamente debo de pegar un caramelo. Ahí está. Y en la última botella dice ninguno. O sea, tiene que permanecer tal cual como está. A ver, los caramelitos que les he pegado acá en la botella que dice todos. ¿De qué colores tienen las envolturas? Tienen las envolturas de color lila, rojo y amarillo. ¿De qué forma son los caramelos? Tienen formas redondas y tienen una de formas medias rectangulares. Miren, les voy a mostrar los caramelitos que estoy pegando. Ahí están. Tienen forma rectangular. Tienen forma redonda. Y las envolturas son una de color lila, color rojo con rayita blanca, color amarillo con circulitos verdes. ¿No? Es la botella, todo. ¿Y esos caramelos pesarán? Ustedes que siempre paran comiendo caramelitos. Los caramelitos que ustedes consumen. ¿Tienen algún peso? No, no. Son livianos porque son pequeños. Pero si ustedes compran un chupetín, pesa. ¿Sí o no? Pesa. Que si yo lo lanzo, le puede caer a mi compañero, a mi hermanito y le hago un chinchón. Pero si yo lanzo ese caramelo de una distancia determinada, sí me va a doler. Porque el caramelito es duro. Es duro ese caramelito. No es blando. ¿Ya? Entonces, ah, les cuento. Hay caramelitos duros. Hay caramelitos blandos. Hay caramelitos rellenos con chocolate. Hay caramelitos rellenos con miel. Y hay caramelitos simples, ¿no? Como los que hemos trabajado el día de hoy acá. Acá dice todos, uno y ninguno. Oh, ninguno. Quiere decir que acá no hay ningún caramelo. Vacío quedó. El medio dice solamente un caramelo. Y el frasco que tiene un caramelo, ¿de qué color es su caramelo o su envoltura? Amarillo. Muy bien, amarillo. Amarillo con unos circulitos de color celeste, ¿no? Muy bien, ahí estamos. Ahora voy a cambiar estos caramelitos. Sí, señor. Cómo no. Voy a sacar los caramelitos. Y tengo por acá otras figuritas que voy a poner. Por ejemplo, por acá. Mire, voy a poner acá. Acá dice todos, ¿no es cierto? Todos, entonces voy a poner todos Sigo poniendo Tururú, tururú, tururú Ahí está Todos los leones quedaron en el primer frasco En el segundo frasco dice uno Y en el último dice ninguno Y acá sigue quedando sin nada, vacío Ahora, los leones del primer frasco ¿De qué color son? Su pelaje, ¿no? Anaranjado, ¿no es cierto? Arriba su moñera es color marrón Y lo demás es marrón Es anaranjado ¿Y esos leoncitos son salvajes o domésticos? Son salvajes Muy bien ¿Y dónde viven? En la selva Muy bien, ellos viven en la selva ¿Podremos criar en nuestra casa un leoncito como eso? No, imagínense, criamos en la casa un león Nos come, ¿no? Un descuido Le faltó carne Y nos come a nosotros Entonces, todos en el primer frasco Todos los leones que viven en la selva Y tiene una cola enorme, ¿no? Tienes una cola, ¿no? Tiene garras en sus patas y en sus manos, ¿ya? Tiene ¿cuántas? Cuatro patas Ahora, uno Dice, uno Solamente hay un leoncito Y igual es familia de los leones que están en el otro frasco Sí, es familia de los otros leones Ahora voy al frasco de ninguno Ningún león Quedó vacío ¿Ya chicos? La clase del día de hoy es Todos uno y ninguno Ahora les voy a leer la página del libro que van a trabajar Es la página número 119 del libro de matemática Ya dice, todos, uno, ninguno Acá en el libro, la página del libro, sí es distinta lo que es la tarea Pero los he querido mostrar en esta forma Porque en el examen va a venir así parecido, ¿no? En la tarea dice, van a golear los peces Luego van a pegar bolitas de papel encima de una estrella de mar ¿Cuántos pulpos hay? O sea, van a mirar la tarea y van a contar cuántos pulpos hay Y cuántos caballitos de mar ves Ya, esa es la tarea del libro de matemática La página número 119, chicos Y nos vemos en la siguiente clase ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!